¿Quién corresponde presentar en este escenario, señor Lío? A Leticia Zamorano, Leti para sus amigos, Álvaro. Nacida hace 22 años bajo el signo de Sagitario. Estudió teatro en la Universidad de Chile. Su sueño es ser una gran bailarina y una buena mamá. Leticia Zamorano baila Candela de Noelia. Rojo. Rojo. Soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere ma-a-a-a. Soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere ma-a-a-a. Soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere ma-a-a-a. Candela Leticia Zamorano. Queremos preguntarle a don Jorge Carreño cuál es su opinión de lo que ha visto. Bueno, en realidad quiero hacer una pregunta. Me gustaría que me la contestaran los muchachos que ya salieron en la primera etapa o los muchachos que recién están empezando. ¿Cómo? Me gustaría saber quién realmente quiere ser un bailarín profesional o quiere dedicarse a esto hacia futuro. Me gustaría que alguien me la respondiera, me da lo mismo quien sea. ¿Quién quiere dedicarse a esto realmente? ¿Quién quiere ser bailarín? Si lo quieren hacer realmente porque le gusta. Es relevante la pregunta que estoy haciendo, Jorge, obvio. Quiero aportar al respecto. Lo que pasa es que siento que están buscando una forma de hacerse famoso por la danza, por el baile. ¿Sí? Y creo que no, les digo sinceramente, creo que no es la forma. Yo creo que deberían partir estudiando, tomando clases. Creo que no todo. Yo sé que ahí María Isabel, ella toma clases. Lo que pasa es que siento eso. Siento como que se quieren hacer famosos y se están agarrando de la danza para hacerse famoso y conocido y autógrafo y la televisión y todo. Y creo que hay que partir primero en una sala de clases para llegar a ser un gran bailarín. Jorge, ¿qué te hace pensar lo que estás diciendo justamente? ¿Qué fue lo que viste aquí? ¿Qué fue lo que te hace pensar lo que estás diciendo? Lo que pasa es que igual es como un resumen de lo que vi ayer y lo que estoy viendo otros días en el programa. ¿Qué es exactamente eso? Que siento que hay un dejo de parte de todos los bailarines que quieren hacer televisión sin estudio. Yo creo que yo soy la persona más indicada para decir lo que estoy diciendo. Yo partí la televisión, fui un bailarín y siempre, siempre, siempre estuve con la inquietud de estudiar y de tomar más clases y todo. Y creo que en este momento la danza está viviendo como un declive así, pero increíble. Por lo que estás diciendo, ¿no? Claro, y siento como que aquí como está el programa está haciendo la oportunidad para que los muchachos se esfuercen, tomen clases, se dediquen y que hagan danza realmente porque lo hagan de corazón y no porque quieran ser famosas y que anteponer la danza ante todo yo creo que eso es lo primordial. Ya hemos dicho, la fama es consecuencia de un trabajo duro, riguroso, de mucho estudio, de mucha dedicación. Y creo que eso parte en una sala de clases. Creo que tienen que... Falta, falta mucho trabajo, mucho trabajo en el cuerpo, en la forma de moverse, en lo que interpreta. Eh, Leticia, también te noté concentrada en algún minuto con bastante tensión. Eh, me faltó que... O sea, me pareció que te faltaba integrar los movimientos. No había fluidez, había una cosa mecánica. Y eso creo que es nefasto. Porque para eso, no sé, para eso no tenemos bailarines. O sea, sino que podía hacerlo casi virtualmente.